El helicóptero Pegaso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Tijuana se desplomó en la colonia La Morita, mientras realizaba un operativo tras el robo de un comercio de la zona. Información preliminar, señala que hay dos muertos, el piloto y el copiloto de la aeronave. De acuerdo con testigos, la unidad cayó cerca de la secundaria número 10. Hasta el momento se desconoce el motivo de la caída. Se dio a conocer la mañana de ayer por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que el ingeniero Oscar Tenorio Rodríguez de 34 años, quien fue rescatado con vida de lo profundo de una alcantarilla en la zona oriente de la ciudad, falleció mientras era atendido de urgencia en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que con el deceso de Leonardo Cruz Cázares, ascendió a dos los muertos por el lamentable accidente. El cuerpo sin vida de un joven sanluicino que había sido reportado como desaparecido desde antes del 16 de noviembre, fue localizado en el Valle de Mexicali la semana pasada, y fue hasta el día de ayer martes 21 de noviembre cuando se confirmó su identidad. El joven estaba desaparecido desde hace más de una semana, según trascendió, y fue el 16 de noviembre cuando se localizó un cadáver flotando en un canal del poblado Batáquez. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y el gobierno del Estado inauguraron hoy el inicio de la Semana de la Transparencia, evento que tiene como propósito precisamente socializar el tema entre los funcionarios públicos y las instituciones. El gobierno del Estado tiene como meta llegar al 31 de diciembre con un 100% de toda la información pública transparentada, pues hasta ahora llevan un 60% de avance. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali afirmó que de incrementarse en un 20% la tarifa del consumo de agua potable se reflejaría en 11 pesos para la mayoría de las familias. El pasado lunes el director de la paraestatal Francisco Paredes Rodríguez afirmó que en la propuesta de ley de ingresos del 2018 se contemplaría un ajuste a la tarifa de aguas en Mexicali, considerada como una de las más baratas del país. Gracias por ver nuestro resumen de noticias, lo invitamos a seguir manteniéndose informado de los hechos más relevantes de la región a través del portal de noticias, así como en nuestras redes sociales, lo invitamos a consultar esta información en el impreso del día de mañana de La Voz de la Frontera.